Otra modelo más de Instagram, pero en este caso, ella fue creada por Inteligencia Artificial y con más de 150 mil seguidores, hacen más de 10 mil dólares cada mes. ¿Te da miedo los aviones? Bueno, ahora te darán mucho más. Ya que la Federación de Avisión quiere que contrate personas con problemas intelectuales y psiquiátricos. Nada bueno sale de TikTok. Ahora las mujeres se están tatuando pecas en la cara, pensando que se van a ver más bellas y que están a la moda. Gracias.